¿Cómo girar esquinas sin pillar bordillo y sin enganchar remolque? Después de la viñeta. Preguntando cuál tema os gustaría ver en los próximos vídeos del canal, ¿no? Entonces, el más votado fue este. De girar esquinas sin pillar bordillo y sin enganchar remolque. Quise hacer el vídeo un poco más completo, trayendo también otras situaciones que también vamos a encontrar conduciendo el camión. ¿Vale? Pues vamos a la pizarra. Bueno, en primer lugar podéis ver que nuestra pizarra ha cambiado un poco, ¿verdad? Lo tenemos ahí ya con dibujo, despacito la cosa va mejorando. Vamos a dar un repaso en el tema. Del giro, ¿vale? Tenemos ahí la cabeza tratora y el punto de giro de la cabeza tratora está justo en medio del eje. Porque solo tenemos un eje, entonces el giro, el punto de giro está ahí. En el caso del remolque, si tenemos solamente un eje, el punto de giro está en este mismo eje. Si tenemos dos, va a estar en medio de los dos. Y si tenemos tres, va a estar justo en el eje central, en el eje del medio del remolque. Esta es una referencia que sirve, ya el que ha asistido el vídeo de marcha atrás, ya ha aprendido esto, ¿no? Pero aquí es bueno dar un repaso, ¿vale? Y cuando giramos, por ejemplo, ahora vamos a hacer ahí un ejemplo de girar la cabeza tratora para un lado, ¿vale? Y ahí, ¿dónde estaría el punto de giro a la hora de mover el camión? Ahí mismo, en el eje del medio del camión. Y ahí hacemos el giro y el camión va a obedecer a este punto, ¿vale? Siempre va a girar sobre este eje. Esta es la referencia para todo. Toda y cualquier maniobra se hace desde ahí. Aquí imaginemos que tenemos un camión entre otros dos, ¿vale? Y vamos a entrar o a salir de esta plaza. Este es un punto muy importante que hay que tener mucho cuidado. Porque a la hora de hacer tanto la entrada cuanto la salida, vamos a mover este camión. Entonces tenemos la referencia de que el eje, el eje central, ¿verdad? Es nuestro punto de referencia para hacer el movimiento. Vamos a girar ahí la cabeza tratora para un lado. Ponemos el punto ahí. Tenemos el punto de giro de la tratora. Ya sabéis que está ahí. Justo en medio del eje de la tratora. Solo tiene un eje, entonces el giro está ahí. El punto de giro está ahí. Ahora vamos a decir que voy a girar este camión. Este remolque. Voy a hacer un giro con este camión. Tengo la referencia que el eje central, el eje del medio, ya está ahí justo al paragolpe de los dos camiones. ¿Puedo girar todo? No, no puedo. Mirad lo que va a pasar. Ahí. ¿Ves? Tanto cuando estoy entrando, cuando estoy saliendo de una plaza, tengo que tener mucho cuidado con esto. ¿Ves donde ha pillado ahí? Entonces, ¿qué referencia utilizo yo, por ejemplo, para saber a qué hora puedo girar el camión? Cuando la luz de Galipo esté pasando la rueda delantera del camión que está a mi lado, puede empezar a girar y girarlo todo, que ya no le pido más. ¿Vale? Ahora aquí el tema de las esquinas. Vamos a imaginar que el camión amarillo, remolque amarillo con camión azul, quiere girar a la derecha. ¿Vale? ¿Cómo tiene que hacer esta maniobra? Primero, arrimarse todo lo que pueda a la línea central de la calle, donde está, ¿vale? Llegar lo más próximo a la línea central y mover el camión hacia adelante. Cuando la rueda, el eje del medio del remolque, recordar siempre de esto, el eje del medio del remolque es el punto de giro del camión. Cuando este eje esté llegando a la esquina, yo puedo girar todo. Ya da igual, sea a la derecha o a la izquierda, y voy a conseguir meter el camión. ¿Cómo estás viendo ahora en la animación ahí? ¿Veis? Mirad, el eje central está llegando a la esquina, empieza a girar el camión. Puede hacer un giro, una L prácticamente, como veis ahí. Y voy girando y moviendo el camión, y el camión va a entrar dentro de la plaza. Ah, y si viene otro de frente, que está saliendo de la calle, la preferencia la tiene él. Yo tengo que esperar a que este salga, para que después yo pueda entrar. ¿Vale? No me voy ahí cortar su paso, ¿no? Cedemos el paso, deja que este pase, porque es su carril, y luego puede invadirlo ahí. Ahora una rotonda. Si voy a hacer una rotonda, ¿cómo tengo que hacer? ¿Dónde tengo que poner la rueda delantera del camión, para hacer esta maniobra? Esto sirve para rotondas, para curvas, para lo que sea, ¿vale? Ahí. ¿Ves la línea azul? La línea azul, es donde va a pasar la rueda delantera de la tratora. ¿Ves que está justo a la parte más exterior posible, de la curva o de la rotonda? La línea verde, es la trayectoria de la cabeza de la tratora. Ahora hice una animación del camión moviéndose. ¿Cómo estáis viendo ahí? La rueda delantera de la tratora, está pasando por la parte más exterior posible, de la rotonda o de la curva, ¿vale? Y veis dónde va el remolque. El remolque está pasando justo por encima de la línea que separa los dos carriles. ¿Vale? Entonces, si yo meto la tratora más adentro, ¿qué va a pasar? El remolque va a venir más adentro, y voy a pillar el coche que esté por ahí. O, si estoy haciendo una curva, voy a salir con el remolque que va a salir de la carretera. ¿Vale? Entonces, ese es el movimiento que tiene que hacer. La rueda delantera siempre lo más exterior posible, lo más por fuera posible. Ahora vamos a decir que voy a cruzar esta rotonda de un lado hacia el otro. Estoy entrando en la rotonda y voy a correr la segunda salida, que está ahí justo enfrente, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria que tengo que hacer en este caso? La línea verde que estáis viendo ahí. ¿Veis? Arrimo el camión hacia la línea central para tener más espacio cuando pase el remolque por los bordillos. Como podéis ver ahora ahí, ¿veis? Estoy arrimando el camión hacia la izquierda, luego entro en la rotonda, me arrimo a la línea central y giro la cabeza tratora. ¿Veis dónde está pasando el remolque? Ahora llevo la cabeza tratora hacia afuera de la rotonda, hago una curva más aberta y luego busco la trayectoria por el otro lado. Como estáis viendo ahí, exactamente como hace la línea esa es lo que hay que hacer con el camión para poder hacer una rotonda sin pillar bordillo y sin tener ningún problema. Precisamente esta maniobra de cruzar la rotonda, yo conseguí grabar ella con el camión, ¿vale? Porque grabar estas maniobras así en la carretera no es muy fácil. Entonces, como era una ciudad que tenía muchas rotondas, aproveché y metí las cámaras ahí, hice un vídeo con el camión haciendo esta maniobra. Ahí. ¿Ves que vengo con el camión? Ahí. ¿Ves la distancia que tengo el camión de la línea lateral de la carretera? Ahí lo tengo. Ahora me estoy acercando a una rotonda. Mirá la distancia. Me estoy arrimando a la línea central del otro lado. ¿Ves la distancia que he corrido aquí? Ahora veréis cuando haga la maniobra, mirá dónde pasan las ruedas de remolque. Ahí. ¿Ves dónde están las ruedas de remolque? No he pillado bordillo ni siquiera y he pisado la línea. Ahora voy a seguir la maniobra, salir por el otro lado. Ahí. Exactamente el dibujo que habéis visto en la pizarra es lo que pasa con el camión ahí. Ahora veréis la salida. Voy a llevar el camión para el otro lado, buscando la línea central del otro lado y mirá dónde he salido con el camión. No he pillado bordillo, no he pillado enganchado remolque en ninguna parte. Otra situación, otra rotonda. La misma maniobra. ¿Ves dónde tengo el camión ahí? La distancia que está de la línea. Ahora veréis que empiezo a llevar el camión para el otro lado. Ahí. Tenía una pequeña curva, pero ya me fui con el camión para el otro lado en esa curva. Arrimé al otro lado. Mirá el espacio que he ganado ahí. Y ahora veis dónde han pasado las ruedas. ¿Estás viendo? Entonces así se hace una rotonda y también se hace una curva, un giro. Siempre te arrimas al otro lado y giras cuando las ruedas de remolque estén llegando a la esquina. ¿Vale? Ahí es como si estuviera haciendo una esquina. Lo mismo. Abro para el otro lado y cuando las ruedas están llegando allí, giro el camión. Entonces la maniobra se resume más o menos así. Tú te arrimas o a la izquierda o a la derecha. Si vas a girar hacia la derecha, tomas espacio moviéndote al lado izquierdo. Si vas a hacer una curva hacia la izquierda o girar una esquina o lo que sea, te mueves hacia la derecha. Y entras con el camión en la rotonda, entras con el camión a la esquina, donde sea la maniobra que vas a hacer cuando el eje del medio del remolque esté llegando a la esquina o llegando a la rotonda, a donde tenga que girar, puede girar todo. Da igual, derecha o izquierda, y el camión te va a pasar y tú no vas a pillar bordillo ni nada. Una dica que os doy muy importante, siempre que va a hacer una maniobra dentro de empresas, de patios de empresas o entre edificios, ¿vale? Que esté dentro de una empresa, hay dos naves y tienes que mover el camión por ahí, mirar siempre la parte de arriba, si no hay ningún terrado que salga ahí o una luz que tenga ahí colgada o alguna cosa, ¿para qué? Porque a veces tú te quedas preocupado con los bordillos y olvídate de mirar hacia arriba. Y a veces tú miras el bordillo y dices, bueno, por aquí no pide, pero ahí hay una punta de un tejado y cuando haces la curva, el remolque se te engancha ahí y te abre la lona o el frigo, o si está con un portacoche y te pide un coche ahí, ¿vale? Es un problema que puede tener. Entonces, siempre mucha atención. No simplemente mirar al suelo, sino que también mirar hacia arriba, a los dos rincones de donde te va a meter con el camión, para estar seguro de que no hay ningún obstáculo ahí que te pueda enganchar el camión, ¿vale? Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu like y tu me gusta ahí. Si quedó alguna duda, utiliza los comentarios aquí abajo para hacer las preguntas que quieras. Me puedes seguir en Instagram también si quieres, ahí hago directos enseñando el día a día del trabajo. Comparte con tus amigos y si no estás suscrito, suscríbete ahora al canal. ¿Vale? Familia, muchísimas gracias, un saludo a todos, que Dios los bendiga siempre y nos vemos en el próximo vídeo.